La Corporación Autónoma Regional de Chivor quiere hacerles una cordial invitación para que nos visiten en Boyacá, en Corferias. Allí tendremos una muestra de todos los proyectos de desarrollo sostenibles que estamos realizando en nuestra jurisdicción. Vamos a tener los proyectos de educación ambiental y estaremos haciendo el lanzamiento de un libro que es la conclusión de una investigación, de un trabajo durante varios años, en lo que tiene que ver con las artesanías de la jurisdicción. Estamos ubicados en el pabellón 6, en el stand 435. Visítenos por favor para aportar y conocer lo que estamos desarrollando en este proyecto de vida como es el cuidado del medio ambiente.